Hola familia, esta semana vamos a hacer el seguimiento del cuenco que hicimos el martes, como hacemos siempre Desafortunadamente tampoco he hecho mucho más con él, le di una capa más y lo he dejado Varias cositas, una de ellas es que si le damos más inclinación, es decir, más descentrado Veis que aquí por ejemplo las líneas son en esta curva y en el lado contrario evidentemente son hacia abajo Bien, lateralmente están así, bueno pues si este lateral lo inclinamos más, evidentemente las curvas van a ser mucho más pronunciadas, más dramáticas Y para mi gusto ese es el punto, quizás debería de haberlo hecho, lo que ocurre es que para no perder tanto diámetro Porque tenéis que tener en cuenta que cuanto más descentrado vaya a perder más diámetro y más altura Entonces se plantea formar el taco de otra manera que sería, digamos que un lado podría ir a hacerlo perfectamente bien Os voy a dar una vuelta, veréis, si usamos este tipo, este tipo nos va a hacer una prueba perfecta Si en lugar del descentrado lo hacemos en ese eje, marcáis el centro y hacéis el descentrado aquí Mantendréis este diámetro, pero necesitáis hacer un bloque alto porque al descentrar de esta manera, al poner el eje así, ¿vale? Vais a perder aquí y aquí, entonces podéis hacer un rectángulo Con lo cual al descentrar mantenéis el ancho y el descentrar lo hacéis en el plano del rectángulo No sé si me explico muy bien, es cuestión de que conseguiríamos que el efecto de la ondulación del cuenco fuera mucho más vistoso, mucho más llamativo Estos son, como yo digo, son experimentos, yo he visto uno con un anillo de Purple Heart, de Amaranto Muy bonito, la verdad que es mucho más bonito que este, hace años que lo vi De hecho ganó un premio y desde entonces le he dado muchas vueltas a cómo lo hizo No daba con la tecla Hasta que, bueno, hace un par de semanas me puse, vi nuevamente la fotografía por casualidad Y fue cuando me vino a la cabeza, digo, bueno, pues vamos a hacer uno Y cómo demonios hizo este hombre esto Y entonces fue cuando empecé a investigar, a darle vuelta al tema hasta que di con la tecla, claro Normalmente, que además son los más satisfactorios, son aquellos que nos cuesta un poco, ¿no? Entonces, vale, otra preguntita que me hicieron fue lo del agarre Claro, como nos hemos acostumbrado a ver el plato con las extensiones El plato original es este Si recordáis cuando empezamos la segunda temporada Por llamarlo de alguna manera Desde que estoy aquí en Estados Unidos os recomendé un plato de garras que venía con varios accesorios Con varios juegos de garras, este es uno de ellos que normalmente no lo utilizo porque hago trabajos más grandes Y tendemos a olvidarnos de que existe Entonces, cuando estaba con las extensiones Digo, ahora no puedo ir más pequeño y tal Y tardeo, prometo que tardeo un momento en darme cuenta Digo, seré bobo, pues solo tengo que quitar las extensiones y utilizar el plato que hay debajo Pero bueno, a veces esas cosas pasan Estoy tan acostumbrado a verlo con las otras garras blancas que no caen en la cuenta Pero evidentemente, aunque parezca que son inútiles, no lo son en absoluto Lo que ocurre es que mucha gente se confunde Ese tipo de garras no sirve para vaciar Eso solo sirve para terminar la base Tener en cuenta que estamos sujetando una pieza en tacos de goma Eso no tiene fuerza, no tiene agarre A ver, ¿tiene el agarre necesario para hacer la parte de abajo? Sí, con mucho cuidado y muy suavemente Pero no tiene un agarre como Dios manda Entonces, hombre, ahí tenéis que utilizar un poco el sentido común No intentéis vaciar con eso porque puede terminar Bueno, puede terminar, no termina seguro volando En fin, por otra parte, me venía mucho comentario acerca del nombre del panel marino Bueno, el panel marino, como recordaréis, los últimos 18 o 19 años estuve en Canarias En Canarias se le llama panel marino, pero evidentemente tiene otro nombre Le llaman panel fenólico, contrachapado, rechapado En fin, en Estados Unidos se le llama plywood Y hay de muchas maneras, de muchos grados, de muchas calidades Y con diferentes acabados, dependiendo de los componentes del panel Eso es un mundo, pero eso los carpinteros lo saben mejor que yo Yo, digamos que tengo unos conocimientos limitados a lo que he tenido cerca Evidentemente, el panel marino que usamos en el vídeo este último Es de bastante menor calidad que el que utilicé en el vídeo anterior ¿Qué ocurre? El del vídeo anterior era 10 milímetros 9 capas Este es 19 milímetros 9 capas O sea, podéis imaginar que las capas son más gruesas Y además se ha utilizado una manera más suave Evidentemente, dependiendo del material, así saldrán las piezas Pero por otra parte, yo estos proyectos los encaro como aprovechamiento Es cierto que tenía un buen tablero Tenía un buen tablero, pero llevaba ahí de pie Siete o ocho meses y no tengo ni expectativas Normalmente esos tableros, yo los tengo reservados para cuando hago alguna estantería Algún soporte, alguna cosa, pues claro, tengo madera de esas Pero en este caso me pareció una buena idea, a pesar de que tengo madera A pesar de que tengo madera, no la que me gustaría porque, a ver, nunca tenemos bastante Pero tengo madera para hacer proyectos Lo que ocurre es que en este caso me pareció una buena idea El compartir con vosotros una técnica nueva, sencillamente Además, lo mejor que tiene es que no es duro Entonces, os va a proporcionar una práctica agradable Es decir, vaya a afilar Vaya a trabajar con una madera que aunque enganche Lo que hace es deshacerse en viruta No es una enganchada, a no ser que sea muy salvaje Pero no es una enganchada, digamos que peligrosa Porque con la contrapunta gira rápidamente Es una madera más bien blanda, entonces os va a dar poca guerra Y eso es interesante, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo ahí Como siempre cada semana, quiero agradecer muchísimo a Lázaro y a Santiago Que se han unido al grupo de patrocinadores del canal Muchísimas gracias Y vamos a las recomendaciones de esta semana Esta semana, que además lo acabo de recibir hace unos minutos Es un chaval de 16 años de Uruguay Que se llama Bruno Gauza O Bruno Gauciano Ahora sí, la verdad no recuerdo el nombre completo Pero sí sé que se llama Bruno Y yo soy muy... Me siento bien cuando la gente, en fin, me dice que ha aprendido algo del canal Me encanta, realmente ese es uno de los objetivos del canal Pero realmente, quizá debería ser otra vez Debería emprender yo de él Porque ha creado un torno casero con un motor de una lavadora Hecho de madera Y sinceramente, que bonito trabajo Y funciona, y funciona muy bien Así que, y hace un cuenco... Bien, muy bien De eucalipto Pongo el enlace ahí más abajo Que seguro que más de uno vaya a tomar ideas de ahí El segundo Vamos a poner... Vamos a poner... Te voy a poner un vídeo de otro tornero Que... También... Ale... Como la semana pasada Este chico También tiene un enfoque Bien interesante Bien original De lo que es el torneo Él se llama Yuval Lahab Espero haberlo pronunciado bien Y en este caso No es el último vídeo Pero voy a poner uno que me llamó mucho la atención Porque el resultado es muy bonito Es... Una vasija hecha de roble A la que le añade un detalle De una banda de cuerda de pita La verdad que el resultado final es muy bonito A lo largo del recorrido De hacer la pieza Cambia algunas cosas Por lo que suele ocurrirnos a todos Pero el resultado Es muy bonito Y... Y la verdad que merece la pena Porque... Ya os digo Tiene un enfoque del torneo Que la verdad que me gusta Y son de estos enfoques frescos Que... Animan un poco la cosa, no? Y por último Eh... La verdad que últimamente no tengo... Hace como un año que no tengo noticias de este chico ¿Vale? Eh... Yo lo he seguido desde siempre Desde que empezó Y la verdad que me reía mucho con sus vídeos Estar en inglés Esto sí Pero era un... 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 Tío... Era... Es un tío Yo no sé porque... A ver... Es un tío Sí sí Recuerdo que tuvo un accidente Se estaba recuperando Y luego se... Se embarcó Después del accidente Subió un par de vídeos más Se metió en la renovación de su taller Pero desde entonces no ha subido ningún otro vídeo Bueno... Yo lo comprendo porque... Es comprensible que hay gente que tiene tiempo Gente que no... Gente que le merecen la pena el tiempo Y gente que no... A ver... No lo sé... No sé las razones Pero sinceramente... Le echo de menos porque me veía bastante con él Os voy a poner como hace una... Una... Un segmentado que realmente... A ver... Yo no le llamo segmentado Yo le llamo laminado Porque realmente los segmentos es cortar segmentos de una circunferencia O sea... O eso es como yo lo entiendo El segmentado Pero... Pero estos son laminados iguales Y hace una... Una especie de... De... También de vasija Que la verdad queda muy bonita El resultado es muy bonito Y... Y es muy entretenido Así que... Os lo pongo como vídeo final Eh... La semana que viene no voy a subir nada La semana que viene me voy a tomar unos días de vacaciones Estamos en agosto Y es momento día a la playita con los niños Entonces me voy a tomar una semana de descanso Y dentro de quince días Tenemos... Bueno... De quince días Dentro de dos martes Tenemos proyecto otra vez Pero esta semana me la tomo de descanso el martes y el viernes Así que... Os veo el martes Y el que viene no lo otro ¿Vale? Eh... Como siempre cualquier duda o comentario me lo dejáis más abajo No olvidéis suscribiros Y si os ha gustado pulsad me gusta que eso siempre ayuda Y el que quiera ayudar con el canal tiene ahí abajo El enlace de Patreon ¿Vale? Vengan familia Mientras tanto pasad un fantástico verano Disfrutadlo mucho Y nos vemos a la vuelta Hasta pronto